Let's take it slow, where you go, I go to... Pregonero del Consejo, vamos a ver que por orden de nuestro señor alcalde, don Jaime Ortiz, se convoca a todos a acudir bajo la puerta del Mansa. Bajo la misma, se presentará el Consejo para la pronta llegada de sus majestades, Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Anamor. ¿Es la intención de sus majestades visitar la vida en reconocimiento por la ayuda prestada en la pasada guerra de Castilla, en la cual los hijodados y viejos cristianos de Villena lucharon por sus reyes contra el tirano marqués de estas tierras, don Diego López Pacheco? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El marqués, ese perro! Bien hartos nos tenía con sus impuestos. Yo, el bachiller Fernando de Mergerena, fui protagonista, liderando la muchedombre villanense. ¡Pregonero! 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 Basta, 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 por favor, que me rumorezo. Veo que nuestro ilustre bachiller no pierde ocasión para salir retratado en el bien, que busca salvo, acaso un puestecico como asesor en el Concejo Real. Permitidme narrar los hechos. Así, siendo el mes de enero del año de nuestro Señor de 1476, los jodalgos de la villa atacaban la iglesia de Santa María, mientras los congresos partenarios del marqués estaban en ella. ¡En misa! ¡En misa siendo judíos! ¡No como vos! ¡Es bien sabido que vuestro único interés es la defensa de la cristianidad! Cinco campanazos le dimos a la campana gorda de Santa María, como señal, para salir arrumados de nuestras casas y pasarlos uno a uno para cocheiro. A ellos y a todos los de que su calaña vivían en el naval. Enterado de nuestra noeca revuelta, el rey Fernando nos envió desde Eze su capital, Lucas Alfaga, con cuarenta caballeros y trescientos peones haciéndose cargo de la villa, en nombre de nuestros católicos reyes. ¡Y qué bien nos premiaron por nuestra valentía y corazón! ¡Ábrase, pasfa, al concejo de la villa! ¡Qué bien te premiaron y quedaste cidio! Pues si no me equivoco, vuestra merced le concedieron los reyes, nada menos que la acodiciada finca del cascante. Así es. Pero, ¿y a la villa de Villera? ¿Qué le quedó? Todavía esperamos un nuevo hospital, el que de San Fir se nos ha quedado pequeño. ¿Y qué hay de ese puerto seco para el trasiego de mercaderías? ¿Promesas? ¡Promesas sin cumplir! Bueno, promesas, promesas. ¿No otorgaron los reyes el perdón a todos los que intervenieron en la rebelión? ¿Y no le daron acaso retorno y residencia a cualquier miembro de la familia Pacheco? Y digo más, señor alcalde, ¿no otorgaron al concejo de la villa, al cual pertenecéis todos los bienes de los conversos, en compensación por los daños causados? ¿Y los privilegios? ¿Qué hay de ellos? Cartas y cartas enviaban los reyes al concejo antes de la vuelta, prometiendo volver a respetarlos, ¿y qué? Todo incumplimientos. La vieja estrategia de los poderosos, prometer hasta vencer, y una vez vencido, olvidar lo prometido. ¿Y qué hay de los guardas aguadreros que nos han colocado en el mercado de los jueces? Pero si en Villena jamás se han pagado sus impuestos, mercadeando entre Castilla y Aragón. No estoy de acuerdo, señor alcalde. Mire, Villena como cabeza de marquesado es de alta estima para nuestros majestades. Sí. Además de que por nuestra reciente ayuda en la pasada guerra de Castilla, quizás seamos bien recompensados. ¿Quién sabe quién nos conceda el título de ciudad? Bueno, han puesto en marcha las fuentes municipales. Todo es posible. No, 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 no insistas, bachiquero. Debenimos de celebrar consejo bajo la torre del reloj y ya hemos decidido. No dejaremos pasar a sus católicas majestades, por muy reyes que sean, hasta que juren los privilegios que nos hemos ganado a lo largo de los siglos y que tan magnumente creamos otra levantación. Hablando del rey de Roma, por la puerta al mansasoma, ya llegan Isabel y Fernando con todo su equipo y un montón de ministros, como se nota que este año el gobierno de coalición. y ya llegan ¿no? ¡Vamos! 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 y 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 Reyes del que tanto hemos oído hablar. Este hombre no pierde el tiempo. Creo que su Alteza se refiere al Fondillón. Vino que producimos por la monastrez. Es dulce, exquisito, sobremadurado como pocos, violación en el color y con aromas de taza. Bueno, bueno, es un vino de lujos, solo para paladarles ilustres. ¡Oh, como lo de vuestras Mercedes! Bien, y aparte de ese vino de Reyes que ya no he deseado de probar, ¿qué otras cosas hay en este mercado? ¡Oh, todo lo que su ilustre, exquisito, pueda necesitar! Los mejores paños, sedas de granada, joyas, artesanías y adornos en igual. Viandas de todos los rincones de Castilla, Aragón y Navarra. ¡Oh, actuaciones! Actuaciones de brujones, probadores, escutefuegos, magos alquimistas, y hasta genios de ajedrez. Demostraciones a cargo de maestros secuestres, exhibiciones de los mejores alqueros de Castilla. Bueno, bueno, están sus altezas ante un mercado como nunca habían, nada igual. Pero lo que se coge y se paga, que ha subido el precio y no nos da el presupuesto para hacer nada. Me place todo lo que decís, señor alcalde, pero, además de todo lo que oigo, ¿hay algún otro divertimento para mis caballeros y damas? Así es, mi buen señor. Pues en el castillo celebramos combates medievales, donde vuestros pasados podrán demostrar al público sus exhibiciones con las armas. Tenemos una espectacular marcha de antorchas en la noche. Ah, y la celebración de una boda de grande, nobre y nobreta. Sí, y también tenemos la celebración de los bautizos a infantes nacidos en los últimos años. Todos hijos, hidalgos y cristianos viejos. O puede ser, debe ser. ¿Cristianos dices? Sí, sí. Eso espero. Pues me han comentado que aún queda mucho musulmán en esta vida, sobre todo en el Raval, y que en septiembre les da por salir a desfilar con sus trajes y sus marchas. ¡Y a cuatro que fuera! Bueno, bueno, señora, esto no es... son tradiciones moristas que tienen que mirar daño, pero, a ver, pues hay unas bebés que eso no puede hacer daño a nadie ante la alegría. A los moriscos los quiero a todos bautizados y en misa de domingo, señor alcalde. O aténgase a las consecuencias. Madre mía, esta tiene más peligro que el rey de Rosia. Bueno, mi señora, aquí somos todos muy devotos. Sí. Y, de hecho, recientemente, se ha descubierto la talla de una virgen de las virtudes aquí en Villena, la cual la hemos ensalzado como nueva patrona de la villa. Y, de hecho, sí, hemos construido un santuario, un bonito santuario de cerca de ella. Como puede ver, está acto en obras. Como se nota que este año hay elección de concejales. Antes, señor alcalde, con una villa como esta y con un mercado como el que tenéis, ¿queréis evitar pagar aduanas? ¡Suerte que no estamos barrando bien por mentirosos y angusteros! Esposa mía, estoy de acuerdo contigo en que los miembros de este concejo han ocultado información que, como sus monarcas, nos deben. Pero no creo que merezcan castigo más allá de cumplir con sus obligaciones, así como nosotros deberemos cumplir con sus privilegios. Además, quedan muchas lenguas todavía hasta llegar a Orihuela. Y necesitamos descansar en algún sitio. Este tío no descansa ni en la salgada. ¿Qué le parecen las palabras de mi esposo, señor alcalde? Sabres y gustas, majestad, como no pueden ser de otra manera. Este concejo promete cumplir con el pago de aduanas al que estamos obligados si con ello los privilegios son cumplidos y respetados por las dos partes. Y nosotros, por lo tanto, cumpliremos con nuestra parte. Señor Francisco Gil, disponga aquí de un misalio de la Santa Cruz para que el escribano real deje de lo aquí acordado. Jura un vuestras altezas a Dios, a esta señal de la Cruz y a las palabras de estos cuatro santos evangelios que con sus reales manos guardarán, mantendrán y guardarán mandar y mantener todos los privilegios, usos, fueros y buenas costumbres que esta villa ha y tiene y les vuelven otorgados por los reyes progenitores, antecesores de sus altezas y después por vuestras altezas otorgados y confirmados. Y si así lo hicieren, que nuestro señor Dios conserve a vuestras altezas con largos días de sus vidas y con gran acrecentamiento de reinos. Y si no, que nuestro señor los demande como personas que quebrantan el juramento y la fidelidad que le deben. Sí, juro y amén. Muy bien, muy bien. Pero, señor alcalde, mejor estaría si celebráramos este acuerdo con ese vino fundillo del que hablábamos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.